Me rindo suficiente para mí Yo no lo pude resistir Y con el alma en pedazos te pido que vuelvas a mí Me rindo, ya mi parte la sufrí Sé que el dolor lo merecí Mas por favor te suplico ya no me lastimes así Porque tú, sólo tú Puedes sanar el dolor con tu amor Y curar las heridas de mi corazón Me rindo Reconozco que sin ti estoy perdido Ya no puedo aparentar que sigo vivo Arriesgándome la vida entera Me rindo Con mi orgullo por los suelos te lo digo Ya no puedo soportar este castigo Si esto es un juego de amor me has vencido Me rindo Me rindo Reconozco que sin ti estoy perdido Ya no puedo aparentar que sigo vivo Arriesgándome la vida entera Arriesgándome la vida entera Si esto es un juego de amor me has vencido Si esto es un juego de amor me has vencido Me rindo Me rindo Me rindo Me rindo Me rindo Me rindo ¡Suscríbete al canal!